¡Qué hermosos testimonios! ¡Galatas, capítulo 1! Denme unos 20 minutos o que sea, regálame. ¡Galatas! ¡Galatas, capítulo 1! ¡Qué linda epístola! Comenzando del versículo 1, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz, sean ustedes de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Háblanos por medio de ella, Espíritu Santo. Y la gloria es para ti, unge a tu siervo, Señor. Entonces, dame palabras en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios. Dice, Amén y Amén. Y quiero que veamos el versículo 4. Y esto es importante, dice, El cual, hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando hablamos acerca del sacrificio de Jesucristo y su venida a morir por nuestros pecados, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, siempre lo que viene a nuestra mente es Juan 3.16. Quizás la porción bíblica más conocida entre todos los hermanos cristianos. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo un ingenito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y siempre en nuestra mente vemos la imagen del Padre dando a su Hijo, dando a su Hijo por nuestros pecados. Pero yo quiero decirle, amados hermanos, que Dios Padre no envía a su Hijo torciéndole el brazo. Dios Padre no envía a su Hijo diciéndole, ¿sabes qué? Aquí tú no tienes otras opciones. Sino que hay que entender que tanto fue la voluntad del Padre en enviar a su Hijo como la voluntad de Jesucristo dar su vida por nosotros. Qué cosa más hermosa, ¿verdad? En otras palabras, que no simplemente el Padre da a su Hijo, sino que el Hijo voluntariamente se entrega por el amor que nos tiene y el vio por amor a ti y por a mí. Él se entregó. Si abren sus Biblias a Romanos capítulo 5, aquí tenemos una linda porción bíblica, Romanos capítulo 5, versículos del 6 en adelante. Y dice la palabra de Dios así, Romanos capítulo 5, del 6 en adelante. Y miren lo que dice, porque Cristo, porque Cristo, Cristo, aún cuando éramos débiles, a su tiempo, murió por los impíos. ¿Cuándo fue que Cristo murió por nosotros? Cuando éramos débiles. Siendo pecadores. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo a o pecadores, Cristo murió por nosotros. En otras palabras, que Cristo vino a morir por pecadores. Él no vino a morir por justos. Dice que Cristo dijo, no he venido a buscar justos, sino a pecadores, para el arrepentimiento. Y Él lo hizo por nosotros. No porque nosotros nos ganamos la salvación. No porque somos justos o dignos de la salvación. Sino a pesar de ser pecadores, Cristo muere por nosotros. Qué cosa más linda. Y aún, quizás una persona puede ser que muera por alguien por otro. Pero Cristo murió siendo pecadores. Versículo 9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro, Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, la reconciliación. Eso quiere decir que antes de conocer a Cristo, éramos enemigos. Estábamos alejados de Dios. Éramos pecadores, hijos, la Biblia dice, de ida, hijos del mismo diablo. Pero ahora por medio de lo que Cristo hace, Él se entrega a sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos del presente ciclo mal. Cristo vino a romper las cadenas. Cristo vino a librarnos de esa vida perdida, que tú y yo llevábamos, antes de conocernos, librarnos de la ira. Porque la palabra de Dios dice, que sin Cristo, todos están bajo condenación. Pero nosotros recibimos a Cristo, y a todos los que lo recibieron, Juan capítulo 1, versículo 12, los que creyeron en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos, hijos de Dios. Y por lo tanto, por medio de Cristo, tú y yo somos librados, de la condenación, que está establecida, para aquellos que no conocen de Dios. Danle un aplauso a Cristo. Así que, se dio a sí mismo, fue su voluntad. Él puede, en algún momento, puede haber dicho, pues padre, ¿sabes qué? Este asunto no me gusta, y cambié de mente. Pero Cristo, estando en Getsemaní, sabiendo que el próximo día, le iba a tocar la cruz, dijo, padre, si es posible, que esta copa pase, pero no se haga, mi voluntad, si no se haga la tuya. Qué palabras tan tiernas, y tan hermosas. A él, versículo 5, a quien sea la gloria, por los siglos de los siglos, a ver, versículo 6. Ahora, el apóstol Pablo, en el versículo 6, entra, todo esto, fue introducción, todo esto, estos cuatro mensajes, que he predicado, esos han sido, nada más que la introducción, y ahora, el apóstol Pablo, entra, en el tema principal, por el cual, él escribe. Y recuérdense, que Pablo, está escribiendo molesto, él está molesto, porque él sembró, en el corazón, de esta iglesia, la gracia. Y ahora, él se entera, de que ellos han tenido, de que ellos han agarrado, otro rumbo, otra dirección. Y eso es algo, hermanos, que a un pastor, verdadero, le preocupa. El otro día, hablaba con un pastor, y, y le estaba compartiendo, hablando con él, y diciendo, bueno, una de las cosas que, aunque uno, espera vivir, muchos años, por delante, pero uno, nunca sabe, cuando le puede tocar, la muerte. Y yo estaba hablando, con este pastor, diciendo, una de las cosas, que a mí, me preocupa, es que si algo, me fuera a pasar a mí, como pastor, que algo ocurriera, que la iglesia, cayera en buenas manos. Que la persona, que, tomar el ministerio, después que, ya yo, no esté aquí, que esté en la presencia, de Dios, o el Señor, haga conmigo, lo que quiera, porque el Señor, uno nunca sabe. A mí, ya ustedes saben, cuánto a mí me encanta México, un día, a mí el Señor, me habla, me revela, y me encuentro levantando, una obra por allá, por Tacá, bueno, no tan así, pero porque ahí tenemos una iglesia, y uno nunca debe sembrar, una iglesia, cerca de la iglesia, de otro pastor conocido, entonces, entonces, iría a algún otro pueblo por ahí, pero la cosa es, que levantaría, una iglesia, y entonces, una de las cosas, que a mí me preocupa, como pastor, es que la iglesia, que el Señor, puso en mis manos, siga, la línea, siga, la línea de gracia, que el Espíritu Santo, me reveló, iniciar en esta iglesia, y continuar en esta iglesia, y eso no me preocupa, porque lo que yo he visto, y lo que ha ocurrido, en muchas iglesias, es que el pastor fundador, llega a faltar, el Señor se lo lleva, y después la iglesia, cae en manos de personas, que llevan la iglesia, en una dirección, completamente diferente, a la cual fue, originalmente, plantada, y eso tiene también, mucho que ver, con ustedes como iglesia, y como líderes, de que si algún día, su pastor fuera, a faltar, ustedes como congregación, cuando fuesen a elegir, o a decidir, y orar, y buscar el rostro de Dios, y elegir, quien sería el próximo pastor, que ustedes, que quedara bien claro, en esa persona, de que tiene que seguir, la línea, que la cual, esta iglesia cree, no van a tener un pastor, de otro lugar, o alguien, que va a venir aquí, y decir, oh bueno, si el pastor Bustillo decía esto, pero aquí vamos a hacer esto, entonces ustedes, les doy desde ahora, la autoridad, porque ya yo no estoy aquí, porque los voy a estar mirando, desde el cielo, les doy a la autoridad, para despedirme, y matarnos pues, a donde, que vaya a levantar una obra, en el estilo de él, pero nuestra iglesia, tiene una doctrina, definida, que siempre la he predicado, siempre la he enseñado, y no solamente nuestra iglesia, sino las misiones, y las iglesias, que trabajan con nosotros, tienen una doctrina, definida, sobre la gracia de Dios, y sobre la seguridad, de la salvación, y ciertas cosas, que son muy distintivas, de nuestro ministerio, que hay que guardarlas, por respeto a Dios, y aquí el pastor, con quien yo hablaba, y me dijo, ay pero Luis, ya después que te mueras, a ti que te importa, que hacen con la iglesia, no, pero a mi si me importa, eso lo dice uno, eso lo dice, es como dice la palabra de Dios, con todo respeto, dice la palabra de Dios, que el buen pastor, cuida de sus ovejas, pero el asalariado, ve el nuevo viniendo, y oye, corre, y obviamente, si a ti no te ha costado, si, tu ministerio, y las almas, que están bajo tu quedad, a ti no te importa, pues entonces lo que pasa, o no pasa, a ti te da lo mismo, pero cuando uno ama las almas, ama el ministerio, que Dios le ha dado, si le importa, aunque uno esté en la gloria, si quiere que su ministerio, siga la misma línea, que usted está de acuerdo conmigo, entonces, entonces yo comprendo, y entiendo el celo, lo comprendo, entiendo el celo, entiendo el celo, de Pablo, cuando escribe estas palabras, y mira lo que dice Pablo, estoy atónico, estoy maravillado, de que tan pronto, os hayáis alejado, del que os llamó, por la gracia de Cristo, para seguir, un evangelio diferente, y no que haya otro, sino que hay algunos, que os perturban, y quieren pervertir, el evangelio de Cristo, mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare, otro evangelio diferente, del cual os hemos anunciado, sea anateba, sea maldito, como antes hemos dicho, también ahora, lo repito, si algunos, predica diferente evangelio, del que habéis recibido, sea anateba, sea maldito, sea descalificado, pues, busco ahora, el favor de los hombres, o el de Dios, o tanto de agradar, a los hombres, pues, si todavía agradar, a los hombres, no sería, siervo de Cristo, wow, wow, eso está tremendo, miren hermanos, ustedes creen, que es fácil, para su pastor, predicar, la línea doctrinal, que es la línea correcta, con todo respeto, a todos aquellos, por ahí, que predican, otro diferente evangelio, que el que se predica aquí, con todo respeto a ellos, y son, sé que son gente sincera, y aman al Señor, y, aunque predican diferente, yo sé que, porque su fe está en Cristo, obviamente, nosotros creemos, que es por fe, que es por gracia, pero hermanos, ustedes creen, que es fácil, para su pastor, predicar el evangelio, como lo predica, sabiendo, que hay tanta gente, y tantas iglesias, alrededores, que están predicando, otro evangelio, y por qué digo, que es otro evangelio, creen en Cristo, si, creen en Cristo, igual que nosotros, pero, porque es otro evangelio, porque es un evangelio, mezclado, porque comienza, porque muchas iglesias, hoy en día, comienzan, te predican la gracia, pero es una gracia, condicional, ¿qué es la gracia? un don, un regalo, que Dios te da, algo que tú no mereces, no es por obras, para que nadie se glodíe, ustedes me oirán, predicar esto, cien veces, y se los predicaré, hasta el día, hasta el día, que Cristo venga, la gracia, nosotros los cristianos, somos salvos, por gracia, por gracia, abre su pinta, Efesios capítulo 2, vamos a volver a leer, Efesios capítulo 2, porque esto, no lo inventó, el pastor Justino, esto, lo inventó Dios, en Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, miren lo que dice hermanos, porque, ¿por qué? por gracia, sois salvos, ¿por qué somos salvos? Hablen hermanos, pueden discutir, ¿por qué somos salvos? por gracia, por medio, de la fe, ¿en quién? en Cristo, y esto, no es, de vosotros, pues es, don, de Dios, ¿qué es un don? un regalo, no por obra, dilo conmigo, para que nadie, se gloríe, no por obras, para que nadie, se gloríe, porque somos, hechura, suya, creados, en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que estuviésemos, en ellas, la gente está equivocada, ponen las obras primero, antes de la gracia, y no entienden que, la gracia, que las obras, es fruto, es fruto, de la gracia, que Dios ha derramado de nosotros, pero no es el medio, de salvación, ni es el medio, de preservar la salvación, ni ganarnos la salvación, ni retener la salvación, porque la salvación, es por gracia, por fe, en Cristo Jesús, no por obras, y miren por qué, para que nadie, se gloríe, ¿sabes lo que, sabes lo interesante, de las personas, que, te predican, una gracia condicional, y después, se glorían, en lo santo, en lo bueno, en lo perfecto, se glorían, de que no son como Juan, o como son como aquel, o como aquella, se creen, que, eso es, lo que los hace, o salvos, o lo que los hace, mejores que otros, todo el mundo, todo el mundo, la única, el único medio de salvación, es fe en Cristo, por su gracia, no hay otro medio, no es gracia, y, a la gracia, no se le añade, no se le puede poner, un yujo, atrás, a tu gracia, no hay nada, cuando Cristo dijo, consumado es, terminado es, está terminado, tú no puedes hacer nada, no le puedes añadir, a la gracia, su regalo, que Dios te da, por fe, ¿cuánto, cuánto la mamá es? Entonces, lo que ocurre, lo que ocurre, y es lo que, y esto no es nada nuevo, esto no es nada nuevo, porque la iglesia cristiana, en su infancia, estaba luchando, con las mismas cosas, que hoy estamos luchando, Dios mío, la iglesia, en su infancia, increíble, Pablo, y si había alguna persona, que pudiera haber sido, gracia, con legalismo, era el apóstol Pablo, Pablo era un fariseo, Pablo era un fariseo, Pablo perseguía la iglesia, dice que acuerdo a la ley, era irreprensible, si había uno, que pudiera haber tratado, de mezclar la gracia, con legalismo, hubiera sido Pablo, pero, Pablo, conociendo bien las escrituras, recibe esa revelación, revelación tan clara, y entendió tan claramente, como dice la palabra de Dios, todas las buenas obras, son trapos de inmundicia, todos mis esfuerzos humanos, y dice Pablo, y todo lo que yo hice, todo mi esfuerzo humano, todo mi esfuerzo, lo considero basura, todo eso es una basura, todo eso es una basura, todo ese esfuerzo que yo hice, todo eso es una basura, porque lo importante, es tener a Cristo, entonces, ¿por qué Pablo se molesta? porque Pablo, a los Gáratas, le enseñó, la gracia, de Dios, que la salvación, era solo por gracia, y solo por gracia, y que ocurre, que llegan maestros, y se levantan maestros, que dicen, si, 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 es verdad, es por gracia, pero, pero, es por gracia, pero vamos a usar, términos modernos, es por gracia, pero le tienes que poner el velo, para orar, es por gracia, pero no puedes usar pantalones, es por gracia, pero, no te puedes poner maquillaje, es por gracia, pero no puedes comer carne, el cuerco, es por gracia, pero no te puedes poner short, es por gracia, pero, hay que cantar en hebreo, y en vez de decir, Jesús, es que soy Yeshua, ¿me están entendiendo, lo que estoy diciendo? le añaden a la gracia de Dios, y entonces dicen, si, uno es salvo por gracia, pero si, Cristo viene, en el mismo instante, de que tú estás cometiendo, un error en ese momento, tú te quedas, porque ellos lo que están diciendo, es que la salvación, es condicional, acuerdo a tu comportamiento, eso no es Biblia, tu salvación, no es condicional, a tu comportamiento, tu comportamiento, no determina tu salvación, tu comportamiento, determina bendiciones, determina consecuencias, ¿verdad que si? tu comportamiento, determina, porque hay ciertas bendiciones, que Dios nos ofrece, que son condicionales, acuerdo a nuestra conducta, y nuestro caminar, acuerdo a nuestra conducta, puede ser que Dios nos discipline, no con su ira, sino con el amor de un padre, para corregirnos, obviamente, si nuestra conducta no es buena, van a haber consecuencias, de nuestra conducta, que loco, pero no, tiene que ver, con la salvación, porque la salvación, es un don de Dios, es un regalo, que Dios te da, no por obra, no está, tu salvación, es algo, definido, seguro, y cuando tú, te aceptas a Cristo, ya eso es un caso cerrado, ya eso no hay que volverlo a tocar, al creer en Cristo, tienes, vida, eterna, tienes vida eterna, ya, ahora, como tú vivas tu vida cristiana, obviamente, si tú de verdad, le has entregado tu vida a Cristo, por sus frutos, se van a conocer, obviamente, una persona que ama al Señor, va a hacer buenas obras, y sabes que, no estamos hablando, a veces uno cuando piensa, las buenas obras, nada más que está pensando, pues yo vengo a la iglesia, canto corinto, esas son buenas obras, pero sabes que, Cristo dijo, conocerán que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros, es interesante ver, que a veces las personas más legalistas, las personas que más supuestamente, caminan en santidad, y esos, son los más críticos, los más chismosos, los más jodiosos, los que tienen rencores, que no saben soltar, que se creen mejores que todos, hablan de todo el mundo, miren a todo el mundo para abajo, y esos son los santos, imagínate, Cristo nunca tuvo problemas con los pecadores, todos los problemas que tuvo, eran con los santurrones, ¿por qué? porque lo que pasa es, que cuando nosotros, mezclamos la gracia, con la ley, y el legalismo, tú sabes lo que ocurre, creamos fariseos cristianos, fariseos cristianos, eso es lo que había en el tiempo de Pablo, había, fariseos cristianos, personas que eran cristianas, pero eran judíos cristianos, y ellos creían, que todavía había que circuncidarse, si uno es salvo por gracia, pero hay que circuncidarse, si uno es salvo por gracia, pero, tiene que guardar, las leyes, de, de comer, que tenían los judíos, ellos decían, si uno es salvo por gracia, pero también querían, cumplir, guardar el sábado, como hacían cuando eran judíos, estaban mezclando las dos cosas, y Pablo dice, no se pueden mezclar las dos cosas, o eres salvo por gracia, o eres salvo cumpliendo la ley, y por el cumplimiento de la ley, nadie es salvo, porque nadie puede cumplir la ley, porque todos hemos pecado, y estamos destituidos de la gloria de Dios, no hay uno justo, no hay ni uno, y por lo tanto, nadie se salva por el cumplimiento de la ley, es simplemente por su gracia, y obviamente, si tú tienes a Cristo en tu vida, van a haber frutos de arrepentimiento, obviamente tu vida va a ser diferente, obviamente, hay cosas que tú antes hacías, que ahora no las haces, porque el Señor ha cambiado tu vida, porque el Señor nos da una nueva naturaleza en Cristo, y una de las cosas hermosas que viene con esa nueva naturaleza, son los frutos del Espíritu, que es algo que vamos a estudiar aquí en el libro de Galatas, los frutos del Espíritu, fíjense, cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, no dice, y el fruto del Espíritu, es ponte menos la cabeza, quítate los pantalones, quítate esto, ponte esto, no, el fruto del Espíritu, es completamente una actitud amorosa, hacia el prójimo, ¿qué les parece? y hacia Dios, es cosa más tremenda, que a veces las personas más legalistas, las personas más religiosas, el otro día hablaba con un amigo, pastor amigo mío, que me estaba contando, que hay una iglesia, que el hermano, un evangelista, muy conocido de renombre, que aquí viene, nos predica nuestras campañas, un hombre muy usado por Dios, y canta, y todo eso, y iba a ir a ministrar a una iglesia, no sé por dónde, no sé por qué ciudad, y cuando el pastor se enteró, de que el hermano evangelista, había estado divorciado, y recasado, le digo, no, ¿sabes qué? usted no puede venir aquí, porque usted se divorció, y por lo tanto, y se volvió a casar, y así que usted no puede venir a casar, y hermanos queridos, yo y aquello, y como Dios usa a ser hermanos, con poderes de tanta bendición, cuántas almas no han venido a Cristo, tú sabes, nadie está aprobando el divorcio, y decimos que uno debe divorciarse, siempre uno debe luchar, para salvar su matrimonio, todo lo que uno pueda, pero Dios mío, tampoco el divorcio, es el pecado imperdonable, porque el pecado imperdonable, es no creer en Cristo, y Dios es un Dios, de nuevas oportunidades, y a veces, la gente tiene fracasos, en sus vidas, y quiénes somos nosotros, para condenar a otros hermanos, y nosotros no sabemos, por qué, por qué pasan las cosas, en las vidas de las personas, quiénes somos nosotros, para cerrarle el cielo, o el reino de Dios, a cualquier pecador, o cualquier hermano o hermana, que haya fallado, o que haya cometido un error, ¿quiénes somos nosotros? Si el Señor nos fuera a sacar en cara, nuestros propios errores, ¿están de acuerdo conmigo, o soy yo el único que piensa así? Yo no sé, de dónde, algunos ministros, y algunas iglesias, sacan los conceptos, que sacan, porque sobre todas las cosas, la Biblia nos dice, andar en amor, yo conozco una iglesia, que condenan el divorcio, hasta la pared de frente, pero tienen líderes, en su iglesia, que tienen, que tienen negocios, donde venden licor, y restaurantes, donde venden bebida, yo no entiendo eso, entonces, pueden tener, un buen diasmador, un buen diasmador, que del dinero que gana, vendiendo licor, en su tienda, y vendiendo licor, en su restaurante, puede ser hasta diácono, en la iglesia, pero un hermano, que tiene un fracaso, en su matrimonio, no puede ministrar, eso que me suena, a mí me distrae, que es bueno hermano, que es bueno, que nosotros entendemos, que es bueno, que nosotros entendemos, que esto es por gracia, y no por obra, porque si fuera por obra, como dice ese canto, que sería de mí, si no me hubieras alcanzado, es por su gracia, y es muy, muy importante, que tú entiendas eso, y vamos a seguir, y voy a parar aquí, porque quiero ser fiel, al tiempo que yo le había dicho a ustedes, de las predicaciones, pero que quede bien claro, que quede bien claro en tu mente, que tu salvación está segura, solamente, en la gracia de Dios, solamente en la gracia de Dios, y por eso que Pablo estaba molesto, molesto, porque esta gente, después de haberle enseñado, y tú sabes que hermano, esto es una realidad, es una realidad, uno tiene que entender las cosas, porque a veces, uno invita a predicadores, o uno visita alguna otra iglesia, un día que, aunque no se lo recomiendo, pero bueno, algunas veces, bueno, bueno, y después, uno dice otra cosa, amén, amén, y yo le estoy diciendo amén, amén de qué es, a veces nosotros, sabes que, cuando tú dices amén, a algo, la palabra amén, significa así sea, y cuando alguien se para, y dice un disparate, y tú dices amén, la persona que lo está oyendo, dice, ah bueno, puede estar de acuerdo, pero si dice un disparate, y la iglesia no dice una palabra, el predicador dice, como que no le gustó lo que dice, uno tiene que saber lo que cree, es muy importante, porque de eso depende, la salud tuya espiritual, amén, ¿puedes decir amén? Puestos de pie, hermanos, y es increíble, es increíble, lo fácil que la gente puede ser engañada, increíble, lo fácil que la gente, como que nos gusta la mala vida, como que nos gusta la mala vida, hermanos, estando en una iglesia, donde se predica la gracia de Dios, y después, buscamos donde nos estén ahí, dando patazos por la cabeza, que fácil, que fácil, por eso que tenemos que estar seguros, en la doctrina, que el Señor nos ha dado, vamos a orar, Padre bueno, gracias Señor en esta noche, por tu palabra, ayúdanos a caminar en tu gracia, entender la magnitud de tu gracia, y permanecer en tu gracia, gracias Señor, por esa salvación segura que tenemos, Padre malo, bendice tu iglesia, llévanos ahora a nuestros hogares, y gracias por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, en el nombre de Jesús, amén, y amén.